Vamos a hacer la invitación, Don Arnulfo, háganos el honor de celebrar hoy con campanita. Sí, que se suba a huepiar con el famoso, para que se despida de ustedes porque el audio, la iluminación, se fue por problemas técnicos. Don Arnulfo, nos hace el honor, órale pues, que se suba al escenario. Sale Campi. La Mauri Mix, mi compadre que nos acompaña, ¿están listos? Sale. Vamos a regalarle la Mauri Mix. Sale, compadrito, un gusto. Sale, papi. Para mis huesos, ¿dónde están los huesos? La familia poderosa. Eso. Hijo de la... Ahí está, véngase, Don Arnulfo. Pásame el regalo especial. Hoy lo vamos a poner a huepiar y les va a regalar las playeras de famosos. ¿Qué más? Las mochilas de famosos. Espérese, compadre, todavía no. Espérese, todavía no. ¿Qué más? Playeras, tangas, palabanda. Espero que se motive esta noche. Don Arnulfo y Campanita Marquez, papá. Suéltame la cumbia. Suéltame la cumbia. Suéltame la cumbia. Ey, 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 ey. Espero que se escuche. Toda la bandota con papá. Y Don Arnulfo Aguilar. Suéltame la cumbia. Espero que se escuche. Con el grito de guerra. Al estilo. Y a la manera del más poderoso, papá. Que se escuche. Europa delante, nunca más atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. Huelta, huelta, huelta. Viene el regalo, Zamors. Viene a Palabana. Que baile la bandota de este lado, de este lado con papá. Una, dos, tres. Eso. Viene el otro regalo, sale casi. Palabana de acá. Una, dos, y tres. Eso. Pásame la ganas, amor. Espero que se escuche nuevo. El nuevo grito. Tiene mi respaldo, tienes mi alegría. Familia poderosa, siempre de por vida. Tiene mi respaldo, tienes mi alegría. Familia poderosa, siempre de por vida. Puro contagio. Puro contagio. Venga. Échame los perramales, papi. Sale, campi. Le vamos a regalar la sudadera a la banda que más grite. A la banda que más se eche desmadre. Y a la banda que más se motive. Con el grito. Puro pa' delante, nunca más atrás. Ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a tocar. ¡Viva! ¡Uepa! Una, dos, y tres. El más grueso. Sale. Vamos a ver una otra. Para las bandas de acá. Una, los carnavales, papi. Dos, y tres. Aguas, aguas, aguas. Sale, vienen los últimos regalos. Los últimos regalos. Sale, para campi, para campi. Más o menos de más amor. Yesi. Que se motive campanita. Y toda la banda esta noche. Suéltamela. Suéltamela, papi. Suéltamela, papi. Tiene el ritmo. Uh, uh, uh. Viene. Venga. Eso. Suéltamela, papi. Suéltamela. Vamos a escuchar. A toda la banda esta noche. Sale, campi. Te estamos perdiendo. A la banda de allá atrás. Espero que se escuchen. Todos los huesos. Huesos, huesos, huesos. Tiene la familia poderosa. La fuerza polar. Suéltamela, papi. Espero que se escuche. El nuevo grito de guerra. Este es el estilo. Tiene mi respaldo. Tiene esta alegría. Familia poderosa. Siempre de por vida. Tiene mi respaldo. Tiene esta alegría. Familia poderosa. Siempre de por vida. Puro ataque. Puro ataque. Puro ataque. Eso. Vienen los regalos para Mauri. Que baile con famosos. Toda la familia poderosa con papá. Échamelo. Sale, campi. Ya se va la cumbia. Venga. Como se motiva toda la banda. Para la banda de allá. Una. Dos. Y. Tres. Eso. Ahora ponlos de acá. Ya se va la cumbia, papi. Una. Dos. Tres. Eso. Eso. Y. Tres. De. Montre. Buenos. Unines. Vienen para Cesar. Zalapoyo. El Cochito desde Tornatista La Sánchez de Cezalapa La Sánchez de Paz Plus César Los planes miran Policiones con pie Vuelan con camión Vuelan Chuchillo de Valencia Sabes Siempre y van a los mejores severos Vuelan con camión Vuelan con camión Vuelan con camión Vuelan con camión Sabes 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 ¿Pero cuándo le pone Chucky? Ata Cumbia El hábito Imaginense Cumbia Que se escuche El nuevo grito Cumbia Dalla de cumbia Dalla de cumbia Cumbia Suenlo a la cumbia Pero que se motive la familia poderosa A la estilo de cumbia Tiene mi respaldo, tiene esta alegría Familia poderosa, se va a la hormiga Tiene mi respaldo, tiene mi deber Familia poderosa, se va a la hormiga Puro motajé Puro motajé Puro motajé ¡Vamos mi Vicky Vicky! En todos los needs conocidos del sabor Cufos, ¿Vicky Vicky Vicky? Bien en får marquitos Y todas estánチtosing personal en tantas Famosos Puro motajé hato mazo Vicky 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 Puro motajé habe un solo bo Vamos a soltar los tiempos, cuando contigo prendas y sales, para que sigan dando respira. Ya llegaron los dos, Chiba Yambao, Mati Mendes, moda la banda de las pelucas, continuo. Este tema para, que se te ve, es el sorbidero nativo, es el sorbidero, un saludo a la mano de los ojos, es decir, una sorrilla en el calor del cortejo, es jovenas, moda la banda y llorada de corazoncito, y a mi, tu mamis, es el Tuga, ese papá soy yo, soy el distinto, de ser distinto a la voz. Ya llegaron los dos, famosos, repotamos, bien, sí, viene con la E, famosos, tiqui, tiqui, las cejas se negan, y vete el chiquitiquis, la luna, que se pasa, ¿con quién? Bien, 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 porque digan lo que digan, hablen lo que hablen, publiquen lo que publiquen. Ladre, ladre perros, porque llegué a mi pala, y el malo grito, el grito de la familia poderosa. Tiene mi respaldo, tiene la alegría Familia poderosa, siempre mejor vida Tiene mi respaldo, tiene la alegría Familia poderosa, siempre mejor vida Puro contagio Puro contagio Puro contagio Puro contagio Ya se va, ya se va la cumbia Todos los vaguitos de mi ses Ese chefe el doctor Yadis Policía, policía Más te lleves al ladrón Llévate a Blanquita la niña que se robó mi corazón Son una lucha Todas las cuatro, cuatro Puro contagio Princesita Esta es a ti La china pero que china Con el ser de maluqui Que bailes de maluqui La nueva es bonita Todas las mandotas de Guamanta ¿Cómo se motiva? Ese con la chocola Todas las mandotas de Guamanta Este es boli De para los pianos Ten en cuenta A su amor Comenta De bonitas cechas Tem... Llévate a laIP Abrazan Ya se va Toda la secuadra Váyale Luisito Ya te echamos a perder Luisito Sabor Y el Luisito poderoso Todos los elegidos sin amigos Son amigos Chimiebao La timbre de la ofensa Toda la banda contigo Es asesino Y los primas alinas Zapatolo del progreso Toda la banda de los cerquitos Santa Cruz Ya se va Ay, ay, ay